Asambleas populares de Petro Asambleas populares de Petro estocadas a final contra la democracia colombiana por Jaime Restrepo Vázquez para IFM Noticias. En medio de la crisis de gobernabilidad suscitada por los narcodineros del caso Sarabia y el suicidio de uno de sus protagonistas, ha pasado de agache un tema sumamente grave para Colombia, las asambleas populares de Petro. Dichas asambleas son un burdo intento de desmontar las instituciones democráticas del país, que aunque débiles existen y operan. Así, la institucionalidad consagrada en la Constitución resulta siendo rebasada por los intereses y las ocurrencias del sector político al que llaman convenientemente pueblo. No se puede perder de vista que las asambleas populares son, además, una respuesta desesperada ante la debate que se avecina para el oficialismo en las regionales del 29 de octubre. Esas tales asambleas populares en la práctica tendrán la función primordial de impulsar a los candidatos de Lampa. Para tal fin, harán lo necesario para que los antipetristas, los anticomunistas y los uribistas, que no son lo mismo, no puedan ganar en las regionales. Así, las intimidaciones estarán a la orden del día, no solo contra los candidatos, sino contra toda la población. Por tal razón, será la ciudadanía amedrentada la que saldrá a votar por el que higan esas sinuosas y oportunistas asambleas populares de Petro. ¿Quién garantiza que los criminales y narcoterroristas no llevarán la voz de mando en esas asambleas? Nadie puede hacerlo. Históricamente, el Estado ha sido mezquino al ejercer presencia en los territorios. Para completar, hoy por hoy, el actual gobierno desproclive abandonar a la ciudadanía y dejar la merced de los delincuentes. Por consiguiente, las asambleas serán mecanismos idóneos para imponer a la fuerza y desde las regiones los caprichos comunistas y populistas del más interesado en concretar una agenda regresiva, anárquica y empobrecedora. Gustavo Petro, quien ya ha demostrado con suficiencia que le resultan incómodos los límites legales y constitucionales existentes en Colombia. Será entonces el terror, a través del mecanismo de las asambleas de Petro, el que influya con tropelías en la votación del 29 de octubre. De hecho, la intimidación armada contra los votantes será la nota predominante. Asimismo, además de presionar a la población a asistir a los mitines de los politicastros del Pacto et al, estarán pendientes de los votos depositados en las urnas. Ya sabemos el resultado de esa verificación armada. Convertirán en objetivos militares a quienes se decidan por alguien distinto a la AMPA Petrista. Por lo anterior, esas asambleas populares serán una fuente de presiones infames y delitos relacionados con el proceso electoral en curso. Adicionalmente, serán el epicentro de la compra de votos con subsidios y ayudas gubernamentales. De hecho, recogerán sendas listas de simpatizantes, partidarios y votantes movidos por el estómago, quienes accederán a los beneficios que, de otra forma, serían inalcanzables para quienes no apoyen a los candidatos y listas del Pacto Histórico. Sin embargo, las asambleas populares tendrán otra misión. De ganar un candidato opuesto a la AMPA Petrista, movilizarán una oposición que denominarán ciudadana o del pueblo, según la necesidad del populista. De esa manera, cumplirán con la función decisiva de obstruir la gobernabilidad de los opositores. Así, mediante marchas, bloqueos y vandalismo, pondrán en jaque a los gobernantes que no se postren ante el caudillo de la Casa de Nariño. El país ya ha vivido esa historia con guerrillas y paramilitares presionando a la gente en las elecciones. En 2021, la toma terrorista denominada Estallido Social fue el experimento con el que fraguaron una oposición ilegal, ilegítima y violenta contra el gobernante elegido. Esas asambleas son el preámbulo de una nueva violencia política en Colombia, financiada con recursos públicos y con dinero del narcotráfico. De cualquier forma, tratarán de asegurar el poder nacional y regional a partir del 2024. Gracias.